Blue Express Copic llegó con todo. El único con envío 24-7 y tarifas claras. ¿Con oblusión? Oh, yeah. ¿Y funciona con mi app Copac? Absolutamente. Las tarifas claritas de antemano. Dos tamaños de bolsa. Dos precios. Había que empezar fuera de la caja, ¿no? ¿Puedo hacer un envío a las 12 de la noche? Y a las 3 de la mañana también, campeón. ¿Y habrá uno cerca de mi casa? Siempre hay una Copac cerca de su casa, vecina. Para que enviar sea más fácil, más rápido y más conveniente. ¿Qué dupla? Blue Express Copic llegó con todo.